Un joven fue detenido este lunes por policías de Ciudad Guadalupe luego de ser sorprendido con droga entre sus pertenencias cuando caminaba en calles de la colonia Fresnos, La Silla. Los oficiales se encontraban realizando un rondín en calles del sector cuando observaron al joven a bordo de una bicicleta, quien intentó evadirlos. Al registrarlo, en el cruce de las calles México y Paseo de los Fresnos, los policías tomaron un muñeco del personaje Chucky, donde encontraron al menos seis envoltorios de un químico con características similares a la droga cristal. Por ello, Jonathan Alejandro, de 18 años, fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público.